Continuemos con estos grandes graos, otra forma de globos, vamonos rikis, nada por aquí, nada por allá, a ver que tal Muy bien, bueno, pues vamos a hacer dos globos No es más, tres globos, como se pueden hacer tres globos, primero, el más sencillo sería este, miren Primero hacemos el primer óvalo, uno, después el segundo óvalo, dos, y el tercer óvalo, tres Ahí están los tres globitos, esto es nivel primaria Con sus despectivos destellos La profundidad Por de ellos Así es mis amigos, tres globos, simplemente así de sencillo y rápido Y lo podemos hacer al revés ¿Vamos a hacer al revés? Bueno, síganme entonces Vámonos rikis ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.